PC Studio Producciones presenta Disfrutando Vamos a vivir juntos la naturaleza Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Aquí desde nuestra Santa Fe Desde nuestra querida La Invencible Y bueno, por supuesto para mostrar Cada rincón, no solo de nuestra provincia Sino también de provincias vecinas Pero bueno, la bienvenida a ustedes Para que empecemos a compartir este Disfrutando en especial Por supuesto que sí, arrancamos nuevamente Disfrutando queridos amigos Un programa maravilloso Miren lo que tengo acá ¿Saben qué es esto? Este es el ganador del sorteo Que se realizó por Instagram ¡Qué bueno! ¿Ya podemos oficializarlo ahora? No, vamos a decir simplemente Que es una dama Al final del programa Se van a enterar quién fue la ganadora Del concurso de la salida de pesca En familia con Disfrutando Así que bueno Mari, ¿para dónde arrancamos? Bueno, vamos a arrancar Rapidito nos vamos a recorrer Nuestros lugares, nuestras islas Nuestros ríos Como lo es Sauce Viejo Bueno, aquí muy cerca también De Santa Fe Capital Pero para ello Una presentación especial ¿Tiene que ver con pesca o no hay pesca? Sí, por supuesto que sí Eso es infaltable A ver, arriba de la embarcación hay pesca Seguimos pescando Ustedes recordarán la semana pasada El homenaje que le hicimos Al gordito González A mi tío Que se nos fue Así que seguimos pescando Seguimos compartiendo en Sauce Viejo Ese día, la semana pasada No tuvimos tiempo de poner Toda la cantidad de imágenes Que teníamos prevista Porque nos invadió la emoción Y nos invadió Fue tremendo Seguro, seguro Pero bueno Eso hace que sea inolvidable Que sea esencial Y por eso Esto que vamos a compartir ahora Es más que especial Tiene que ver con la familia Y con la pesca Seguimos disfrutando Tiene que ver con la familia Parece que Martina tiene otro Vamos a ver ¿Es pesado, eh? ¿Puedo decir que es pesado? Es muy pesado Bueno, vamos a ver La verdad, la verdad Que esa caña Mira, ese río Que impresionante Impresionante como es A ver, che A ver Sí, a ver si te lo preguntamos a mamá Porque mamita viene para atrás Con la pesca hoy, eh A ver, Martina Levante despacito Levante Un poco más Levante despacito Sí, señor Moncholo Moncholo No, no, no La verdad No te puedo creer No te puedo creer ¿Cómo anda Martina? Pescando Por favor Mirá que es Moncholo ¿Eh? Dame esa caña Que yo voy a pescar con esa Hoy le estamos ganando a quién? A mamá A mamá Muy bien Excelente Mirá Hermoso Moncholo Esta es así la medida Correspondiente Da, sobra Así que bueno Vamos a hacerlo Después un buen frito Bueno Martina ¿Algún comentario? Eh... No ¿Seguimos disfrutando? Sí Vamos con otro Con Alexis Vamos con otro Seguimos con la variada Estamos encarnando hoy Con Tripero de Sábalo Estamos buscando el amarillo El Moncholo Todo tipo de especies De pescado con cuero Mirá que hermoso amarillo Ahora sí Nos cambiamos de lugar Estamos en un pozo Mirá Ese sí Muy lindo amarillo Hermoso amarillo Muy pero muy lindo Muy bueno amarillo Bueno Seguimos Acá en Sauce Como dijimos Haciendo un relevamiento En la zona Del Pascual Llegando al Rey Eh... Muy buen Pero muy buen Variada Muy buen pique de variada Mucha cantidad Muchos chicos Pero los grandes También están Ya tenemos varios Así que bueno Seguimos pescando Y seguimos divirtiéndonos En familia Como corresponde Vamos con otro Vamos con otro Alexis va con otro Otro más Como decíamos En Sauce Viejo Buscando la variada Otro amarillo ¿Eh? Otro amarillo más Este también va a dar el tamaño La medida Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos disfrutando Seguimos pescando En Sauce Viejo En este día Maravilloso De sol Mucho viento Las cotorras Atrás siguen hablando Y hablan Y hablan Y hablan Pero bueno ¿Qué va a ser? Seguimos pescando Nos metimos en un arroyito Muy chiquito Que es el arroyo Que sale Hacia la Laguna del Rey Eh... Quisimos probar A ver Vinimos también a ver Si podemos tirar un poco Con el señuelo Pero bueno Querimos con la variada Mirá que hermoso amarillo Mirá que hermoso amarillo Eh... Estamos en un arroyo Estamos en un arroyo Como decíamos Que da a la Laguna del Rey Que hoy en día Miren como está esa laguna Es realmente Increíble Lo bajo que está el río Eh... Esta laguna siempre ha sido Muy buena pesquera En la época de verano Con el surubí Mientras todo el arroyo Tiene una profundidad Aproximada de un metro y medio Dos metros Estamos en una profundidad Acá casi de cinco metros Eh... Y bueno Estamos buscando Los amarillos más grandes Los amarillos más grandes Aparecieron Están Eh... Así que bueno Vamos a seguir pescando Y vamos a ver si podemos Hacer algo también De... De bike con señuelo A ver si podemos Mostrarle también Alguna... Alguna tarucha Algún dientudo Como para que puedan ver A ver como... Como se pesca Y bueno Seguimos pescando Este... Dale a medida Ay... Parece que la Martina Tiene uno Vamos a ver si es cierto A ver Martina A ver Martina ¡Uy! ¿Es grande? Creo que es Sí, tiene uno Pero despacio Martina González Baja un poquito Mirá Tiene uno Pero es chiquito El papá y el hijo Eh... Al hijo Lo vamos a devolver Así se cría grande Como el papá Y después lo podemos comer Muy bien Vamos a devolverlo Porque chiquitito Todos volvemos Y... Seguimos pescando amarillo En sauce viejo Mucha pero mucha cantidad De amarillo Se ha cansado Vamos con otro amarillo Vamos con otro Ah no Este no es amarillo Este es moncholo Este es moncholo Mirá Hermoso moncholo Como les decíamos Recién estamos en un pozo Eh... ¿Cuál es la cuestión? Lo que a nosotros nos favorece Como siempre decimos Es tratar de tener las herramientas Como para poder pescar Y como para poder disfrutar Nosotros contamos con una herramienta Se llama eco sonda La cual podemos realmente Ver la profundidad del río Buscar los pozos Buscar las correntadas Cuando uno sabe leer medianamente el río Pasa esto Lo busca Lo busca Y lo encuentra Miren que hermoso moncholo Como comió Se comió todo el anzuelo Vamos a ver si lo podemos sacar Mirá No terminé de decir Que seguíamos pescando Mi tal ya tiene otro más Otro amarillo Mirá Hay que buscarlos En todos lados Este es otro amarillo Es otro amarillo También es Es chico No es grande Es chico No es grande Pero bueno Como decíamos Está muy pero muy entretenido El tema de la pesca de la variada Uno cuando viene a pescar Generalmente lo que quiere Es disfrutar Es divertirse Recuerden siempre Que hay que devolver el pez Que no da la medida Hay que devolverlo Hay que cuidar nuestras especies El pescado con cuero Realmente es una especie Es una especie Que hay mucha gran cantidad Pero igual hay que protegerlos Así que bueno Lo largamos Como corresponde Porque no da la medida Y seguimos pescando Bien Acá desde Desde la costa Donde estamos por hacer la comida María Estuvo tirando Y ya tiene Otro amarillo O sea que los amarillos Están en todos lados En todos lados No son de gran porte No son de gran porte Pero Pero están Están La verdad que Donde uno para Donde uno para Realmente Realmente están Es muy divertido Hoy hemos sacado Pero gran Gran cantidad Y bueno Bueno Seguimos pescando Seguimos disfrutando Y ya estamos A la hora de la picada Y la hora del almuerzo No hay otra mejor manera De que cocinar Y todo Lavarse las manos Como corresponde Porque bueno Uno está con contaminación Con la tripa del sábalo Con la tripa de De gallina Con el alumbriz Y bueno Una de las maneras De lavarse la mano Es a través de Fishman Fishman es una pasta Que viene Realmente Preparada Artesanalmente Lo cual hace que Te hace sacar El olor Por completo El olor a pescado Y el olor a tripero Para poder cocinar Y para poder estar cómodo Y no tener ese maldito olor Que siempre Nos molesta Ustedes vieron Que por ahí Uno come pan Y tiene gusto A pescado Y come Un bizcocho Y tiene gusto a pescado La manera de sacarlo Es esto Pasta Fishman Usted se lo Se punta un poquito En las manos Así Se hace Es como una crema Es una manera De sacarse Por completo El olor O sea Que nos empolgamos Un poquito así Es una Es una pasta Que es biodegradable Y que no hace mal Al medio ambiente Así que No es que Contamine el agua Ni mucho menos Es una pasta Que está armada Artesanalmente Y que Nos facilita A nosotros Nos facilita El sacarnos El olor A pescado Y realmente Funciona Realmente funciona No solamente Funciona Para el tripero Sino que también Funciona Para cuando uno Se encarna Con morena O cuando Después de agarrar Muchas veces El pescado También funciona Hay que lavarse Las manos Con pasta Fishman Seguimos Disfrutando Miren esto Plásticos Lleno de botellas De cajas De cajas De cajas Tiradas No nos cuesta Nada No nos cuesta Llevarlo En una bolsita Y llevarlos A la costa Y depositarlo En un cesto De basura Hay una cosa Muy importante Para ver Como ustedes Pueden ver Prenden fuego Al lado del árbol En estos lugares En estos lugares Maravilloso Para que nuestros hijos Puedan disfrutar Esto realmente Es un crimen Hay que aprender A disfrutar Y hay que aprender A compartir en familia Lugares hermosos Como estos No hagamos daño Cortemos Si queremos hacer un asado Si queremos hacer un asado Hay que hacerlo Con leña seca No por qué cortar Los árboles Que están verdes Así que gente Esta es una recomendación De disfrutando Vengan a disfrutar Vengan a estar bien Vengan a estar felices No hagan daño A la naturaleza La naturaleza Es nuestra madre Y hay que cuidarla Por supuesto Sean conscientes De lo que están haciendo Así que bueno Les mandamos un beso Les mandamos un saludo Y seguimos disfrutando Quedate enganchado En esta pantalla Junto a nosotros Ya volvemos Ya volvemos Chau 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 Chau